Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Ha tenido lugar el Baila Conmigo de hoy lunes, porque no sé si lo seguirán echando durante toda la semana. Igualmente saben que yo esta semana, jueves, viernes y sábado estaré out, pero tendrán vídeo con Gullo Fan, si todo sale bien de aquí a allá. Así que no hay problema con eso, pero si se sigue echando jueves y viernes santo, lo cual me parecería un suicidio de audiencia, porque la gente está a otra cosa, mariposa, pues se los traeré el domingo. Pero de momento te voy a resumir lo que ha pasado hoy, mañana también hay resumen y el miércoles también hay resumen. Y mañana recuerden que tenemos el programita este especial de Secret Story, así que no sé cómo será y lo que hablarán en ese programa con los finalistas, ¿vale? Y te voy a contar lo que ha pasado porque han pasado cositas. Ya saben que lo de Lobo te lo voy a contar más adelante porque cuento el programa a medida de lo que va pasando. Dicen ahora Robles, el otro día nos quedamos sin tiempo y hoy hemos traído al Lobo para que hable tranquilamente y quedaban tres minutos de programa. ¿Crees? Tres de reloj, dice bueno y saca Dios. Me encanta, me da envidia, rencor a ver. Bueno, vamos a comenzar. Mira, no puedo más. O sea, han estado Maika en la maca con Darío abrazándose, ligoteando, ella vendiéndole la pena. En plan, tengo miedo de enamorarme. ¡Basta ya, señor! Uy, en serio. Y encima el Darío dice, es que yo también vengo de una relación muy complicada. Claro, eso sí que me lo creo, pero te recuerdo que la persona que complicó su relación fue Maika. ¿Sabes lo que te digo? O sea, este muchacho no aprende. Yo creo que directamente no rige. El chaval vive, es el de 50 primeras citas y quiere revivir la misma relación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y yo sí que creo, a ver, porque hay gente que dice, es que eres demasiado duro, tal, porque hay gente que luego comete un error y luego cambia. La gente que comete un error y luego cambia existe. Los que no existen son los que cometen errores en todas las relaciones, en todos los años, todo lo que hagan, todo lo que toca lo convierten en mierda. Y que de repente cambian de la noche a la mañana. Eso no existe. Eso solo existe en la cabeza de Marta Riesco. Que, por cierto, que no está confirmado, ¿vale? Lo he leído en internet, creo que de la chavalería, de mi chavalería. Creo que es un portal de Javi Oliveira. Pero no sé, ya les traeré la información actualizada de este salseo, este drama. Porque por lo visto, Marta Riesco y Belén López, Belén López Vázquez iba a decir. Belén Esteban, se han moñado. O casi llegan al moñado, las han tenido que separar y todo. Uf, qué va, yo qué drama me he estado perdiendo por no estar atento. Ay, mira qué putasía. Bueno, me tengo que enterar primero de lo que ha pasado y si esto es verdad o todo el rollo. O si ha sido tan grave o ha sido una tontería y al final ha sido un qué, qué. ¿Sabes lo que te digo? Que hay gente aquí con un ego muy exacerbado. Pero bueno, vamos al lío. A nuestro meollo. A mi amelollo. Bien. Maika dice que le da miedo enamorarse porque cuando se enamora es para siempre. ¿Eso no lo pensaste cuando estabas con Pablo y te enrollaste con otro? O cuando le dijiste a Pablo, nunca se sabe lo que puede pasar aquí en la isla de las tentaciones. Es verdad, cariño. ¿Te enamoras para luego tener ojos para tu pareja? ¿Para siempre? ¿No te preocupa joder una relación larga por lo que pueda pasar? Y eres muy auténtica, Maika. ¡Opa tú! Mira, si no puedes con ellos, únete a ellos. Y yo como estoy viendo que el mundo de Maika está tan elaborado por ella y no vamos a poder contradecirla en nada. Pues mira, pues nos unimos y dejamos de sufrir como espectadores, también te digo. Es que es malo, de verdad. Empezó a llorar en plan... Y el Darío me la fue a consolar, que fue lo que me llamó un montón la atención. Dice, es que me has dado más cariño que nadie en mucho tiempo. Y yo, que es que digo que es mala. Darío no la ve y ella... Y cuando Darío la abraza, se hace... Que eso no lo hizo, pero me lo imagino. Lo que pasa es que no había cámara de atrás y no lo pude ver bien. Pero eres mala, maquiavélica, tía. Lo estás haciendo a posta. Yo creo que ella, este fin de semana... Es que esto se ha intensificado en un momento. Yo creo que ella estaba así tranquilita en su casa. Se puso mi vídeo y ella... Ah, ¿qué te gusta Darío? Pues para adelante. Es que de ver, es mala. Con Pablo también lo intentó de nuevo. Y con Alejandro... Bueno, todos han sido novios de ella, pero... Da igual, ustedes me entienden. Yo vivo también en mi propio mundo. Maika Ward no va a ser mejor que Variavisión. ¿Sabes lo que te digo? En fin, sigo a lo mío. Ay, dice Álvaro. Porque, claro, empiezan a poner una serie de vídeos. Pero de verdad. De pasteleo. De Darío piropeando a Maika. Que Maika me da vibes de Sandra. O sea, que has cambiado de novia. Pero se parecen incluso en la personalidad. Pero bueno, este chico tiene un prototipo. Y de ahí no lo saques. Yo, por ejemplo, yo con que tenga piscina... Como si eres el conde Olaf. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, hay gente que tiene otras expectativas en la vida. No sabe la importancia de una piscina en agosto. Pero, ¿sabes? Que también la gente debería tener un poquito de prioridades en la vida. Una piscina. No, mira, es que... Pues mira, soy borde. Me huele el aliento. Me da igual. ¿Tienes piscina? ¿Está llena en agosto? Pues pa'lante, yo, yo. En fin. Que las cosas de la gente que no priorizan. Pero es que me hace gracia. Porque Álvaro dijo esto en plan todo tierno. Cuando sabemos perfectamente el tipo de personaje que es el señor o floro que es Álvaro. Pero es que dice esto de ojalá tener algo tan bonito. Ojalá poder vivir estas cosas. Que eso es lo que me gustaría a mí encontrar aquí. No sé qué. Pero, ¿cómo vas a encontrar eso si las tratas peor? ¿Qué trato yo a la mierda que tiro en el váter, chaval? Que de verdad. Que es antipático. Que se pone a llamar la atención a base de tratarlas como el culo. Y luego va y dice, quiero algo tan bonito. Mira, es que esto lo estaba diciendo y dice en agosto. ¡Uy, vamos a ver un vídeo! Y digo, hay vídeos, vídeos que habrá pasado. Pues mira. Es que mira. Menos mal que Alba del Rocío lo puso en su sitio. Y le dijo a mí, mira, que este no va a encontrar el amor. Y si Alba del Rocío hubiera hablado sin filtro. Se hubiera quedado sola ahí. De verdad. O sea, todo el programa para ella. Diva. Reina. Diosa. Porque le estaba diciendo que va a encontrar este señor. Si es un antipático. Y es un... Que no tiene las cosas claras que está hoy. Digo, digo. Y mañana digo. Diego. De verdad. Es que, en fin. Pero bueno. En el siguiente vídeo. Empieza Alba a darle nalgadas. En plan. ¡Tah! ¡Tah! Como si estuviera en una película porno. O sea, tío. Métete la mano por el culo. ¿Te gustaría que te fuéramos dando tortas así en el culo? En plan. ¡Ah! Pero tú quieres una torta en el culo, ¿eh? Que la vas pidiendo gritos. También te digo. Luego a Jessica. Esto fue a Jessica. Y luego en plan. Vamos a jugar a los chupitos. Esto de... Yo nunca, ¿no? Dice. Yo nunca esperaba que la audiencia salvara a Alba. Pero con toda la maldad del mundo. Y luego va y dice. Es que ella cree que no puede encontrar el amor. Porque simplemente a ella ya no le gusto. ¿Cómo le vas a gustar a una persona? Que la vas intentando dejar como el culo constantemente. Es que este chaval se escucha cuando habla. Yo en serio. Yo creo que en este tipo de cadenas de Mediaset te dicen. Vamos a hacerte un psicoanálisis. Y entre más respuestas tontas de. Más te vamos a pagar. Y más te vamos a llamar para los programas. Porque esto ya empieza a ser una cosa que no es normal, ¿eh? O sea. Él no se ve. No se escucha. Y cuando se ve y se escucha. No ve nada raro. Está tan tranquilo. Porque tiene tan normalizado. Tratar a la otra persona mal. Y luego hacerse el romántico. Y claro. Habrá personas que digan. Ay, mira. Me ha hablado como el culo. Pero el chaval ha venido a pedirme perdón. Ay, qué tierno. ¿Tierno? ¿Tierno? Tierno el pan de molde bimbo. Pero esto. Por favor. Esto es un papel de lija. Esto acaba contigo en cinco segundos. De verdad. Bueno. Eso. Y luego. Que. Tiene la manía de jugar a todo el mundo. Por las cosas que él hace. Triplemente peor. Como lo de decirle a Alba del Rocío. Que se había dado un pico. No. Fue a Jessica. Le dijo que te diste un pico con Lobo. En un juego. Y él se había acostado la noche anterior. Con Alba del Rocío. Pero es que de verdad. Se puede tener más mala hostia. Que este señor. Pregunto. Bueno. Yo por las mañanas. Repito. En fin. Luego estaba haciendo sentadillas con ellas. Como si fueran jarrones chinos. En plan. Ya está. Ya tienen que hacer el garrulismo de turno. De hacer deportito. Es que de verdad. No pueden vivir sin deporte. Chiquillos. Por el amor de Dios. Cinco minutos. No te digo yo. Durante el día. Pero en una fiesta. No puede estar sin hacer sentadillas. Pregunto. Y claro. La Alba está en plan. Venga. Me están pagando por estar aquí. Por aguantar a este señor. Aguanta Alba del Rocío. Alba en serio. Y que estaban hoy. Porque entró una nueva tentadora. Bueno. Pretendientas. Que no desconecto. Y estaban las tres vestidas. Que parecían las pretendientas de Gastón. Las de. Las de la Bella y la Bestia. Ustedes se acuerdan. Que iba una de rojo. Una de amarillo. Y otra de verde. Pues iba las tres iguales. Lo malo es que aquí no hay Gastón. Para pelearse. ¿Sabe lo que te digo? Pero bueno. Luego haciéndole cobras. Y haciéndose el chulo. Con Jessica. En plan. Y. ¿Qué pasa? ¿Con dos besitos me vas a enamorar? No sé qué. No sé cuál. Pero haciéndose el difícil. Eso no es hacerse el difícil. El difícil es en plan. Que has visto un WhatsApp. Y vas a esperar una horita. Para dejarlo intrigado. Para responderle. Eso es hacer el tonto el culo. Básicamente. Y hacer el payaso. Pero bueno. Él lo ve normal. Y es que le dicen ahora. Chacho. Pero es que estás aquí. Diciéndonos que. Que no. Que quiere vivir algo romántico. Luego va. Y hace este tipo de cosas. Que hemos contado. Como tres cobras. En un solo video. Chaval. ¿Tú qué coño aspiras en la vida? Pues. Aspira a encontrar a alguien. Mira. Álvaro aspira a encontrar. A una persona. Que acepte. Que él va a hacer. Lo que le dé la gana. Cuando le dé la gana. Pero él te exige. Sumisión. Fidelidad. Respeto. Y. Y que él. Era según Christopher. El de la isla de las tentaciones. En un pedrestal. Y él hacer lo que le dé la puta gana. O sea. Tú te quedas en casita. Y él hace lo que le da la gana. Y si folla por ahí. Pues lo aceptas. Y te caigas la boca. Porque de otra manera. No se entiende el concepto de relación. Que tiene este señor. Que alguien me lo explique. De verdad. Me hace gracia Maika. Doña. Tengo miedo a enamorarme. Pero cuando lo dice Darío. Dice. Oye. Que yo también he sufrido. Y. Y. También da un poquillo de miedo. Lanzarse. Y dice Maika. De repente. Toda. Toda formal. Y ya. Bueno. Pero es que hay que dejarse llevar. Y pensar menos. Ahora. ¿Y esto qué pasó esta tarde? Maika cariño. O sea. ¿Qué pasa? Pero estaba cambiando de idea. De. O sea. Según la fase lunar. Maika habla de una cosa. O habla de otra. En serio. Me desconcierta muchísimo. Esta chica. Bueno. Luego entraron los nuevos pretendientes. Que son Samuel. Que es Mr. No sé qué. Y Robin. 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 Da igual. Una chica monísima. Monísima. Me ha caído bien. Dice que no ha visto ella el programa. Para no sugestionarse. O no. No tener ideas preconcebidas. Y que quiere conocer desde cero. Yo esto sí que no sé hasta de qué punto creérmelo. Porque yo vería el programa. Más que sea así. Sé que voy a entrar. Para ver en qué punto están. Y qué posibilidades tengo. Y sin embargo. El. Samble. El Mr. Pues. Ha venido tocando el cielo. Porque va a tener la primera cita con Maika. Pero ya de ya. Un chaval. Parece noblete. ¿No? Ahora. En el siguiente vídeo. ¡Asquerosa! Que siempre que digo. Ay que me encanta este chaval. ¿Se acuerdan? Mira. Tengo que decir. ¿Se acuerdan? Cuando hice el vídeo. Presentándoles las parejas de la isla de las tentaciones. Y le dije. Ay. Alejandro Nieto. Por favor. Que Alejandro Nieto no me lo toque nadie. De verdad. Os lo pido. Porque este chico ha estado en GHB. Que yo no me acordaba de su paso por GHB. Por cierto. Y de verdad. Ustedes saben que yo tengo especial cariño a los que salen de GH. Porque a mi GH me lo ha dado todo. A los 10 minutos de aguantar a Alejandro en el vídeo de presentación. En fin. Soy yo. Ustedes tendrían que estar ya acostumbrados. Bien. Ha sonado el rayo. El rayo. Espero que los del team de sello no estén infartados. Pero. Se supone que es para los concursantes. Aunque ha sonado porque venía Isaac. Pero. Pues papá. Ha venido aquí a contarnos su mierda de vida una vez más. Para terminar por cuarto día consecutivo. Con el temita de Anabel. Que ya de verdad. Anabel. El temita. Y ha cansado un poquito. También les tengo que decir. Pero bueno. En fin. Que. Volvió a contar un poquito lo mismo. Que empezaron a hablar un poco más. Que le estaba. Dice. En las islas. ¿Sabes? Como si él fuera de islas. Salta de Gran Canaria a Tenerife. Con una pértiga o algo. Estabas en una isla de Canaria. No estabas en las islas. Estabas en una isla. Que eres Dios ahora. Para estar en todas partes. Eso es lo que te crees que es. Pero hijo mío. Si no llega. Pero vamos a ver. Si tú esto fuera el Olimpo. No serías ni el de las gafitas. Que estaba todo el día de pesado. Revoloteando por el Hermes. Revoloteando por todo el puñetero mundo. Tú estás más bien en el inframundo. Ahí. ¿Se acuerda del perro con tres cabezas que había en el inframundo? Y que debajo había gente. Pues. Lobo es uno de los que está más. Por el río de la muerte. Porque sinceramente. Este señor se tiene endiosado. Y yo. Si esto fuera así. Yo sería tío. Y agnóstico. Y satánico. Pero directamente todo a la vez. En fin. Que empezaron a hablar sin más. De la piscina. Que le hizo así en el cristal. Dios. Anabé. A mí me toca. Mira. Yo como soy de acojonado. A mí en la gasolinera viene alguien. Hola. Pero mira. Me da un parraque. Lo juro que a mí me da. En el sitio me quedo. Y que dice. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Anabé Pantoja. Tu bruja particular. Bueno. Pues por lo visto empezaron a hablar. Y ella le dijo que se había montado un piscinote. Que podía venir a cenar. O a comer. Que ella le invitaba. Y que pasaban el día a la piscina. Y luego le han mandado como mensaje. Le mandó unos mensajes que dice. Cuando quedes conmigo vas a ver lo que es una tía yachi de verdad. Que no soy esas palos que están en una discoteca. Se sientan a fumar. Que es Jimba. Pero esta mujer que le ha dado. Sus. Que Mario me ha dado edades y todo eso de golpe. Pero esta mujer que le ha dado. Empieza. Dice. Bueno. No está flirteando. Que no. O sea. Le voy a escribir yo lo mismo. Omar Sánchez. Se imagina. Omar. Cariño. Cuando termines en la escuela de vela. Que sepas que vamos a quedar. Invítame tú. Para cenar. Me invitas tú. Que tú manejas parné. Y vas a ver tú lo que es un tío yachi de verdad. Nos vamos a reír de todo. Sálvame. Hola. ¿Qué hago? Pero vamos a ver. Que a lo mejor. A lo mejor la propia Anabel. Simplemente quería un poco de cachondeo y tal. Y decir el lobo en mi casa. Y vete tú a saber si a lo mejor lo estaba diciendo. Porque a una amiga de Anabel. Le gusta el lobo. Y le dijo. Tía. Me tienes que presentar al lobo. Y a lo mejor estaba cuadrando cualquier cosa. Y este que tiene la autoestima. Para allá para el techo. Diciendo. Es que quería con papá. O sea. En serio. Qué tío más insoportable. Lo digo en serio. Bueno. Vale. No es tanto como Álvaro. Las cosas como. Sí. Imagínate. Uf. Sí. Imagínate cómo está el nivel. Que todavía lo considero más guay que Álvaro. Ese. Ay. Guay. Se sigue diciendo guay. Gente joven. Todavía se dice. Y arranca colchón. Ay. Mira. De verdad. Y mola cantidad. Es que ustedes cambiando un vocabulario. Con una rapidez. Que había una el otro día que me dijo una frase. Digo. Que te has cagado en mí. Y dice. No. No. Que me refiero. Que está guapo el vídeo. Que está divertido. Y digo. Yo qué sé. Tiene una frase últimamente. La gente más joven. Pues yo soy joven. Yo tengo. A ver. Espérate. Es que como cada año me quito como tres o cuatro. Mira. Pues dentro de poco tendré que volver a nacer. En fin. Que a todo esto. No sé si Nabore ha sido sincera contando esto. Porque esto está grabado en directo. Y ella dijo el otro día que había hablado con Anabel Pantoja. Pero hoy contó que se la había encontrado en el aeropuerto. Entonces no sé yo cuál de las dos versiones. En serio. Pero Anabel Pantoja ha sido muy clarita. Que qué vergüenza que este señor tenga que contar estas cosas. Para tener un momento de televisión. Que qué fantasma. De verdad. Qué payasa. Ay. O sea. Lo de payasa no lo ha dicho. Pero lo habrá pensado. Mira. De verdad. Que es que lo tiene caladísimo. O sea. Vamos a ver. Este señor no podía estirar el chicle de Lucía. Porque Lucía. Este señor estaba ardido. Vamos a ser sinceras y sinceros. Este señor estaba ardido. Porque él pensaba que lo del embarazo era un bombazo. Y lo dio Lucía. ¿Vale? Y entonces no contaron con él. Lo llamaron igualmente. Y él tenía que contar algo. Y ha contado la chaflamejada esta de Anabel Pantoja. Porque va a ir a Supervivientes. Y él tiene que tener su minutito de gloria. Y aparte que estamos de acuerdo. En que puede ser una trama. En caso de que luego sea confirmado de Supervivientes. Para que luego él tener ese morbo de Anabel y él dentro de la isla. Que a ver qué va a pasar. Y no sé qué. Por cierto. Me han etiquetado. Gracias Johanna. En una publicación de que Antena 3 estaría como haciéndose con los derechos de la casa de los famosos. Es decir, un GH VIP en toda regla. Quiero ver un reality en manos de esta gente. En la actualidad. Porque los realities antiguos. A mí sí me gustaban como hacía Antena 3 los realities. No sé. No todo tiene que ser universo. Sálvame. Pero qué famoso es ir a meter esta gente. Que no tengan contratos blindados con Mediaset. Eso ya me da fantasía. Señoras y señores. Eso ha sido todo lo que ha pasado. Como vengan a ver. Se la suda papá. O sea. Que a lo mejor dijo la chiquilla. Bueno. Y aunque fuera verdad que yo quisiera enrollarme con él. Te cuento. O sea. Estoy flirteando contigo. Cualquiera te dice nada tío. O sea. Te llevo a contar una intimidad. Y seguro que la estás contando ahí. Para tener tu minutito de gloria. Así que creo que Anabel Pantoja. Lo ha calado perfectamente. Muy bien. Anabel. Invítame a tu piscina. Aparezco yo ahí como Norbit. Con el flamenco hinchable. Con todo. Y yo. ¿Qué tal? Llevo el bañador debajo. En fin. Señores y señores. Que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es así. Déjamelo saber de la mejor manera que me lo puedes demostrar. Que es con un buen like. Que eso ayuda muchísimo. Suscríbete. Si no lo has llegado aquí por este video. Y quieres más salsitos como este. Compártelo para que más gente sepa que existe esta locura del mundo. Pero lo más importante. Fundamental y especial que puedes hacer por moi. Es cuidarte para que puedas ver mi siguiente video. Chao.